Un rinoceronte se encontró lejos de su hábitat natural y decidió poner a prueba la fuerza de sus nuevos vecinos. Ataca al búfalo de forma rápida y directa. La bestia acorazada de 3 toneladas supera en peso al bóvido en más de 3 veces. Pero si pensaba que el búfalo entraría en pánico ante la mera visión de un rinoceronte atacando, se equivocaba. El bóvido prácticamente ignoró al enemigo hasta que el rinoceronte se acercó. El gigante no se lo esperaba y frenó, y cuando decidió atacar, el búfalo enseguida le devolvió al insolente el golpe con sus cuernos. El rinoceronte huyó presa del pánico. Si los oponentes se hubieran enfrentado en serio, la bestia más corpulenta habría tenido una clara ventaja. Pero la fuerza de carácter es a veces más importante que la fuerza bruta. Hoy te vamos a mostrar otros casos impresionantes en los que varios bóvidos hacen saber a sus oponentes quién manda en el barrio. En Asia hay varias especies de bóvidos bastante diferentes. Una de ellas se llama gaur. Son bestias impresionantes a menudo denominadas bisontes indios, aunque se parecen más a los búfalos africanos. Los gaures tienen enormes cuernos curvados y afilados de una longitud bastante larga, un hocico chato, pero lo más llamativo de todo es su poderosa musculatura. El gaur parece literalmente una montaña de músculos. Aquí dos de estos toros resuelven sus problemas y luchan por la hembra y el liderazgo. La lucha comienza con un ataque de embestida de ambos oponentes. Se golpean la frente durísimo e intentan dominarse el uno al otro. Los gaures utilizan simultáneamente la fuerza bruta para embestir y golpes precisos con los cuernos para tenderle una trampa al oponente, hacerle apartarse, herirle en el cuello, el hocico y el pecho con las puntas afiladas de los cuernos. Los dos toros utilizan tácticas ligeramente diferentes. El de la izquierda tiene la cabeza baja, lo que le da más estabilidad. El gaur de la derecha presiona constantemente, tratando de atravesar la defensa del enemigo y derrumbándose sobre él. A primera vista parece que los contrincantes están igualados y que el gaur de la izquierda aprovecha mejor la posición más baja del centro de gravedad, con lo que tiene muchas posibilidades de ganar. Pero en realidad es el gaur de la derecha el que tiene ventaja. Es más activo, más fiero y sus golpes secos con los cuernos son más peligrosos. El oponente ya se arrepentía de haberse metido con esta criatura impresionantemente fuerte. Este monstruo mide casi dos metros y medio a la altura de la cruz y puede pesar más de una tonelada y media. Y la mayor parte de esta enorme masa está formada por poderosos músculos elásticos que emiten una tremenda cantidad de fuerza. Estos bulldozers vivos son decididos e intransigentes. Es asombroso y despierta respeto que la persona que presenció la lucha entre estos dos gigantes herbívoros no huyera, sino que filmara el asombroso episodio con una cámara. Y el gaur que estaba a la izquierda por fin se dio cuenta de que se había equivocado de oponente. Eligió el momento e intentó escapar, pero no lo suficientemente rápido. El enfurecido rival lo enganchó con su cuerno curvo y torcido por la pata trasera. Por muy corpulento y poderoso que fuera el gaur derrotado, su enemigo fue capaz de levantar su parte trasera del suelo casi sin esfuerzo. Los oponentes comienzan a dar vueltas. El vencedor asesta golpes secos y bruscos con la punta del cuerno, impidiendo al enemigo a salir e intentando destriparlo. La situación también es peligrosa porque el golpe se acerca a los genitales y a la suave parte inferior del vientre. Obviamente se ha metido con el toro equivocado y ahora lo lamenta mucho. Aparte de los gaúres, en Asia son muy comunes los cebúes. Se trata de otra especie de bóvidos exteriormente muy diferentes y con una estructura peculiar. Aquí es donde ambas especies se enfrentan en batalla. Como puedes ver, los cebúes también tienen unos tamaños impresionantes, pero sus cuerpos presentan una serie de diferencias. El cebú tiene un cuerpo menos musculoso, pero presenta una impresionante joroba en la cruz. Probablemente tiene la misma finalidad que la joroba de un camello. Es decir, el cebú acumula allí depósitos de grasa que pueden servir de reserva al cuerpo del bóvido para los momentos difíciles. Los cebúes son increíblemente resistentes, llenos de vida y tienen una salud muy fuerte. Se cruzan libremente con vacas europeas. Sus híbridos, que heredan las ventajas ganaderas de las razas europeas, gran cantidad de leche y carne tierna, y cebúes, resistencia y fuerza, se han popularizado en todo el mundo, especialmente en África y el nuevo mundo. Por cierto, si quieres saber más sobre las razas de vacas más sorprendentes en otro vídeo, escríbelo en los comentarios. Pero la resistencia y el poder son cosas diferentes, y el cebú había cometido un grave error al meterse con este gaur. El búfalo salvaje asiático, mucho más fuerte, desvió fácilmente los ataques del enemigo, dominando al herbívoro menos ágil y asestando golpes magistrales con sus cuernos más largos. El cebú quedó conmocionado por esta embestida. Las afiladas puntas de los cuernos de su rival centellean ante sus ojos. Es difícil evitar golpes peligrosos en la garganta. Por supuesto, el cebú también demostró ser fuerte. Este luchador fue capaz de resistir al gaur durante un rato, pero el búfalo salvaje parece más bien divertirse mientras se retira. Al final se aburrió de estos juegos y el gaur se lanzó a un rápido ataque. Demostró quién era el tipo más duro aquí. Bajo su aplastante presión, el cebú estaba impotente. El gaur arrastró a su oponente y lo lanzó fácilmente a una enorme distancia. El cebú se había metido con el toro equivocado, que no podía ser dominado fácilmente. El gaur fue noble y no acabó con su enemigo, pero demostró quién era realmente el ganador. Demostró una habilidad y una fuerza asombrosas, lo que merece tu me gusta, ¿no? Utilizando tácticas de emboscada sorpresa, la leona consiguió capturar un enorme búfalo. Su habilidad es notable. La diferencia de peso entre la pantera y el herbívoro es de unas cuatro veces, pero la leona puso todo su peso en el golpe, atacó con rapidez y derribó al experimentado búfalo adulto. Pero la pantera subestimó la vitalidad y la fuerza del enemigo. Se colgó de su cuello y no permitió que el búfalo se levantara. Sin embargo, el búfalo está vivo. Es más, se libró de sufrir heridas graves. Contrariamente al mito popular, las leonas rara vez cortan la garganta de sus presas mientras cazan, y aún más raro es que muerdan grandes arterias del cuello de sus presas. En cambio, la mayoría de las panteras prefieren la estrangulación. Con sus largos colmillos cortan el suministro de oxígeno a través de la tráquea y poco a poco la víctima se asfixia. Se trata sin duda de una táctica de caza eficaz, sobre todo cuando se trata de un adversario tan difícil como el búfalo, que posee una musculatura muy poderosa que protege los vasos sanguíneos y los órganos internos. Pero al mismo tiempo hay un detalle. Estrangular a una bestia tan grande y fuerte no solo es difícil, sino que también requiere cierto tiempo. La mayoría de las veces, cuando las leonas atacan a los herbívoros, los demás miembros de la manada se dispersan en distintas direcciones y abandonan a su hermano, alegrándose de que esta vez no los hayan atrapado a ellos, sino a otro animal. Pero aquí las cosas tomaron un carril completamente distinto. Los búfalos tienen una verdadera cohesión y saben actuar juntos para salvar a los de su especie. No solo protegen a sus crías, sino también a cualquier miembro de la manada. Así, ante la atónita leona, los demás búfalos no solamente se recuperaron rápidamente del susto de su repentina aparición, sino que pasaron a la ofensiva. Puede parecer que son algo lentos y no contraatacan inmediatamente al enemigo, pero hay una razón para ello. Parece que están comprobando si su pariente está vivo. Es que si la leona ya lo ha rematado, atacar significa arriesgarse sin sentido, así que los búfalos se acercan y observan la situación. Es como si estuvieran probando la fuerza de su pariente. Y no les defraudó. El búfalo no solo sobrevive, sino que se defiende. Echa el cuello hacia atrás e incomoda el agarre de la leona, de modo que sus colmillos se deslizan poco a poco fuera del punto vulnerable de la garganta del herbívoro. El búfalo sigue luchando por respirar, pero la pantera ya no podrá asfixiar completamente a su presa. Los herbívoros se dan cuenta de que puede que su hermano no haya dominado por completo al enemigo, pero ha demostrado su fuerza. Solo entonces acuden en su ayuda y atacan a la gata salvaje. Ella prudentemente desencaja las mandíbulas y suelta a su presa. Tiene que huir lo más rápidamente posible, porque los búfalos están listos para rodear y pisotear al enemigo. La pantera ha elegido como presa al toro equivocado. Esta bestia cornuda era un oponente demasiado fuerte, pero al menos tuvo la suerte de escapar ilesa de la manada. Créenos, eso es mucho. Y semejante cohesión y apoyo mutuo de los toros sin duda merece tu me gusta, ¿verdad? Un león enfurecido se abalanza sobre un búfalo africano, pero el depredador subestimó el valor de su oponente. Probablemente el león quería sembrar el pánico entre los búfalos, tras lo cual sería posible derribar a uno de ellos de un potente golpe e hincarle el cuello, mientras los hermanos del búfalo derrotado huirían a toda prisa. Sin embargo, el plan fracasó nada más empezar cuando los búfalos contraatacaron decididamente a la pantera. En contra de lo que esperaba uno de los depredadores terrestres más temibles y poderosos del planeta, los toros no volvieron la espalda y huyeron, sino que apuntaron sus afilados cuernos hacia el enemigo. El león se detuvo estupefacto y miró fijamente a los herbívoros. Estaba acostumbrado a que su ataque provocara un auténtico ataque de pánico en los herbívoros. Pero estos búfalos demostraron que no se rendirían. Por ello, el león decidió utilizar la táctica de enfrentamiento por maniobras. El depredador realizaría ataques cortos a los herbívoros desde distintos flancos para volverlos locos y hacerles huir. Pero el león se arrepintió de no haber huido cuando se dio cuenta de que los herbívoros estaban dispuestos a luchar. Los búfalos no iban a jugar con el enemigo e inmediatamente emprendieron una ofensiva masiva. El depredador no esperaba semejante giro de los acontecimientos. Se subió a un árbol, pensando que la manada pasaría de largo. Como puedes ver, el león estaba muy equivocado. Los furiosos búfalos rodearon el árbol donde el depredador se escondía de su ira. El león está estupefacto. Los imprevisibles herbívoros han vuelto a adueñarse por completo de la situación y han tomado la iniciativa en este enfrentamiento. Además, la pantera tiene serios problemas con el lugar que ha elegido para refugiarse. Al igual que otros gatos, los leones tienen una agilidad y flexibilidad asombrosas, y sus garras son retráctiles, lo que permite a los depredadores mantener afiladas estas armas. Por eso a veces los leones trepan a los árboles. Pero solo en raras ocasiones, no por mucho tiempo, y menos por troncos tan delgados. El león es demasiado grande para que el árbol soporte su peso durante mucho tiempo. Es que el depredador no cabe en su tronco, y si el león cae, se desplomará sobre los cuernos o justo bajo los pies de sus enemigos. Resulta que el león se ha metido en una trampa. Hay que admitir que es bastante divertido ver esta escena. La pantera intenta subirse más para adoptar una posición más cómoda, pero tiene que mantener constantemente el equilibrio y hacer esfuerzos para no caerse. Y los búfalos se divierten esperando el error del adversario. Parece que incluso se burlan un poco de él, listos para darle una cálida bienvenida al enemigo. Uno contra uno contra un joven búfalo, el león aún puede tener una oportunidad, pero con tantos furiosos y poderosos cornudos, el depredador no puede hacerles frente. Y se da cuenta de ello, así que hace todo lo posible por no caerse. Una vez lo suficientemente alto, lucha por equilibrarse en la parte inferior de la corona, pero luego se da la vuelta para bajar. Parece muy torpe. El león se desliza por el tronco, intentando agarrarse y no caerse. Los búfalos no se han retirado para no dejar que su oponente huya y se quedan viéndole jadear. Esta situación molesta a la pantera, pero si sigue en la rama en una posición incómoda, tarde o temprano se caerá. Finalmente el león consigue bajar la cara y saltar. Se abalanza sobre los búfalos, que se dispersan pero no muy lejos. Pronto se dan la vuelta. Es difícil saber si el león es capaz de sentir incomodidad y vergüenza por la debilidad que ha mostrado, pero por una razón u otra no llegó lejos y se apartó de tal manera que el tronco de un árbol caído le apartó de la manada. Esto fue lo que le salvó. Los búfalos no se retiraron lejos y al contrario, demostraron al enemigo que ese era ahora su territorio y no su coto de caza. Hay que reconocer el mérito del depredador. Es bastante valiente e intenta defenderse, sosteniéndose sobre sus patas traseras a expensas de su tronco, ahuyenta al búfalo que avanza e incluso le da un doloroso golpe con su garra en el hocico. Pero el herbívoro no está impresionado. Está claro que tiene mucha pereza para continuar la lucha. Él y sus hermanos han dado una lección al enemigo y han demostrado al león que no debe atacar solo a su familia de búfalos. El depredador debería recordar la lección si quiere vivir. La próxima vez puede que no tenga tanta suerte con el refugio. Pasó de ser un depredador que atacaba violentamente a un animal a la defensiva y que escapó por los pelos de una situación muy incómoda y a riesgo de ser pisoteado. Para los búfalos esto es una victoria. Esta es una de las escenas más famosas de búfalos luchando contra sus enemigos depredadores que jamás haya sido captada por una cámara. Una leona ha atrapado a un búfalo e incluso ha conseguido desequilibrarlo con un ataque impresionante. Lo estrangula apretándole la tráquea con sus mandíbulas. Pero si la gata salvaje pensaba que los demás miembros de la manada abandonarían a su hermano y huirían, se equivocaba. La leona fue embestida por un búfalo enfurecido. Con un poderoso golpe, enganchó a la gata salvaje con los cuernos y no solo le obligó a soltar el agarre, sino que la arrancó del suelo lanzándola muy por encima de su cabeza. La fuerza del golpe fue tan grande que la leona voló bruscamente e incluso dio una voltereta antes de desplomarse en el suelo. Pero hay un detalle que hace que esta escena sea aún más impresionante. En la repetición del vídeo puede verse que el búfalo no asestó su golpe aplastante en un lugar aleatorio, sino que apuntó con precisión al pliegue de la piel entre la pata trasera y el cuerpo de la gata salvaje. De este modo, pudo levantar fácilmente todo el cuerpo de la leona y a continuación enroscarla literalmente en su cuerno. Delgada en este lugar, la piel de la depredadora afortunadamente para ella aguantó. De lo contrario, el curtido búfalo simplemente habría destripado al enemigo. Pero la potencia ensordecedora del ataque combinada con la destreza y la rápida reacción del herbívoro hizo sin duda que la leona huyera despavorida. Se había metido con el oponente equivocado. El búfalo sube rápidamente por una pendiente pronunciada. El herbívoro no se encuentra en la posición más favorable en términos de seguridad. Está rodeado a ambos lados por altas pendientes, lo que puede ser un lugar ideal para el ataque de un depredador. De hecho, una leona está observando la aproximación del búfalo. Es una depredadora grande y fuerte que pesa tanto como un boxeador de peso pesado, pero es muy superior a cualquier humano en fuerza física. Además, la leona puede abalanzarse sobre la presa con la velocidad del rayo, tiene reflejos precisos y está armada con afiladas garras y poderosas mandíbulas con largos colmillos. Pero incluso con semejante arsenal de capacidades y habilidades, no se atreve a atacar al búfalo de tú a tú y se retira. El herbívoro poderoso y agresivo simplemente la destriparía con sus cuernos o la pisotearía. Así que la leona se retira, pues se encuentra aquí sin el apoyo de su manada. Mientras tanto, el animal cornudo ya ha subido la colina y corre decidido hacia el matorral más cercano. El búfalo no había llegado aquí por casualidad. Al parecer, la leona le había hecho un gran daño y probablemente había atacado a su ternero. El búfalo ha venido a vengarse. Sorprendentemente, ha localizado la guarida de la leona donde se esconden sus pequeños gatitos. Cuando los leoncillos se hacen más o menos grandes e independientes, son criados por todos los miembros de la manada, pero al principio, la madre monta su propia guarida para ellos en las profundidades de su territorio. El enorme búfalo se abalanza sobre los indefensos cachorros e intenta pisotearlos. No te esperarías eso de un animal temible pero herbívoro, ¿verdad? Los cachorros salen corriendo despavoridos de entre los arbustos y el enfurecido búfalo corre tras ellos para hacer lo que ha planeado. La leona solo puede observar esta terrible escena. Afortunadamente, el miedo dio fuerzas a los gatitos y pudieron zafarse del monstruo cornudo. Existe la opinión de que la sed de venganza es una emoción demasiado compleja para los animales y más aún para los bóvidos. Pero fíjate que el búfalo no solo atacó a los leoncillos, que aparecieron a su vista por casualidad. Esta bestia con pezuñas acechaba a propósito la guarida del enemigo para atacar a sus crías. Aunque los leoncillos lograron escapar, fue una clara señal de que su madre se había metido con el enemigo equivocado cuya ira no podía ignorarse. Ahora la leona tendrá que buscar un nuevo refugio para sus gatitos. ¿Qué opinas? ¿Se trata realmente de una venganza planeada o de un arrebato aleatorio de furia de búfalo contra sus enemigos? Compártenos tu opinión en los comentarios debajo de este vídeo. Incluso un búfalo africano es un luchador increíblemente poderoso, pero aquí hay cientos de ellos. Cada miembro de esta manada es un excelente luchador y juntos forman un auténtico ejército con pezuñas. Hay una escena impresionante de estos búfalos acercándose al río. Resulta sobrecogedor ver a estas poderosas bestias trabajando juntas y moviéndose como una ola viva dispuesta a arrasar todo a su paso. Pero no vinieron a beber. La manada de búfalos furiosos atacó a la manada de leones. Por muy poderosos y feroces que fueran los leones, no podían hacer nada contra una fuerza tan increíble. Los leones probablemente tenían la oportunidad de escapar, pero pensaron que los herbívoros no se atreverían a atacarlos de frente. Normalmente, cuando se acercan herbívoros peligrosos y fuertes, los leones adoptan una actitud de espera. Lo más probable es que aquí se acercaran deliberadamente a la orilla para proteger su retaguardia del cerco. Gran error. Los leones deberían haberse retirado al primer inicio de aproximación de los búfalos. Quizás estos toros querían vengarse de viejos rencores o querían lanzar un ataque preventivo. Es difícil saberlo, pero es obvio que su ataque fue increíblemente rápido y, tras el éxito del cerco, el desarrollo posterior de los acontecimientos no dejó ninguna oportunidad a los leones. Los búfalos se acercaron muy rápido a los atónitos leones, los rodearon y cortaron cualquier vía de escape a lo largo de la orilla. Fue una condena, ya que los gatos no tuvieron tiempo de saltar al agua para emprender una rápida huida. Una avalancha negra de búfalos se tragó literalmente al grupo de varias panteras adultas. ¿Ves las nubes de polvo que se elevan sobre la manada? Es una terrible masacre en progreso. No podemos ver los detalles de la matanza, pero podemos imaginar fácilmente a los poderosos luchadores cornudos aprovechando al máximo su ventaja en tamaño y fuerza bruta. Los leones deben haber intentado contraatacar y escapar, pero los búfalos atraparon a sus enemigos y no los soltarán hasta el fatal desenlace. Durante esta terrible matanza, los búfalos utilizaron sobre todo sus pezuñas, embistieron desde distintas direcciones y tiraron a los leones al suelo. No les permitieron recuperar el equilibrio y luego se abalanzaron sobre sus enemigos derrotados y los pisotearon. Los búfalos mezclaban a sus enemigos con el polvo, golpeándoles en la cabeza, las patas y el cuerpo. Parece increíblemente aterrador y épico, ¿verdad? En África, muchos ungulados se reúnen en grupos familiares, así como en manadas de diversos tamaños. Los mismos ñu y cebras pueden congregarse en manadas increíblemente grandes y enormes de varios miles de adultos, pero nunca se permitirían ser los primeros en atacar a los depredadores. Los búfalos son otra cosa. Estos herbívoros se caracterizan por su impresionante tamaño, sino también por su indomable temperamento y su tremenda ferocidad. Pero esto está lejos de terminar. En un momento dado, los búfalos se separan y vemos el final de la batalla. Los búfalos no están dispuestos a dejar marchar a sus enemigos. Acaban de darse cuenta de que los leones, aturdidos por el ataque, no podrán escapar, así que los búfalos se dividen para que algunos de ellos puedan acelerar los golpes finales. De repente, los leones empiezan a volar literalmente por encima de la manada. Los búfalos han puesto sus cuernos en acción. Atacan a la carrera a las panteras, poniendo toda la potencia de sus cuerpos en cada aterrador golpe. El león, que pesaba alrededor de un cuarto de tonelada, dio una voltereta y se desplomó en el suelo, solo para ser izado de nuevo sobre los cuernos y emprender otro corto vuelo. Da la sensación de que los búfalos juegan con el enemigo e incluso compiten por ver quién puede lanzar al león a mayor altura o hacer que el cuerpo roto del depredador dé la voltereta más impresionante en el aire. Los afilados cuernos infligen terribles heridas a los depredadores, pero lo más importante es el efecto penetrante de estos ataques. Múltiples fracturas y heridas en la espalda, el cráneo y las patas. Afilados trozos de costillas han dañado hace tiempo los pulmones y el corazón. Y otros órganos han sido simplemente aplastados. Es como si el león fuese atropellado por un autobús. Estos depredadores no saldrán vivos de aquí. Esta masacre parece muy cruel y brutal, pero hay que tener en cuenta que un depredador tan peligroso y hábil como el león es el principal peligro tanto para los búfalos africanos jóvenes como para los maduros. Por lo tanto, un ataque tan impresionante y decidido no es una muestra de crueldad, sino un intento de proteger a su familia y a toda la manada de futuros problemas con los depredadores. ¿Qué opinas de esta situación? ¿Son los búfalos demasiado sanguinarios y sientes simpatía hacia los leones? ¿O por el contrario, te alegras de que los herbívoros consiguieran deshacerse de un peligroso enemigo? Compártenos lo que piensas en los comentarios debajo de este vídeo. De verdad, nos interesa mucho. Si crees que este es el único caso de este tipo, te equivocas. He aquí otro episodio en el que una manada de búfalos consiguió atrapar a una leona, la rodeó, le dio una paliza y la lanzó por los aires. Parece que esto se está convirtiendo en el deporte favorito de estos luchadores herbívoros, pero hay que reconocer que este búfalo no sigue la ética deportiva. Se ha dado cuenta de que la leona se ha acostado a descansar. La gata duerme plácidamente, sin saber que ha sido blanco de un ataque. Aquí, en el centro del dominio de su manada, está a salvo tanto de los ataques de las hienas como de los leones forasteros. Pero no esperaba el ataque de un herbívoro. La leona estaba acostumbrada a verlos como simples presas. Gran error. Uno no debe relajarse cuando estos poderosos bóvidos están cerca. Mira cómo se quedó helado el búfalo cuando vio a la leona dormida. Como un niño goloso que entra en la cocina y ve la torta recién horneada. Para el búfalo esto es una verdadera suerte. Se acerca cautelosamente al enemigo. Por supuesto, a los búfalos no se les da bien acercarse sigilosamente y tender emboscadas, porque no son depredadores sino herbívoros. Pero este búfalo parece tener talento. Fue capaz de ponerse a distancia de ataque de la leona, acelerar y cargar contra ella. La gata al despertar no se dio cuenta de lo que ocurría, pero por reflejo intentó defenderse de su temible enemigo. Se precipitó hacia atrás y cuando el búfalo la alcanzó y literalmente la aplastó contra el suelo, la gata utilizó sus garras. Se agarró al búfalo, pero fue un error. Un tirón brusco, corto y poderoso lanzó a la gata por los aires. Por supuesto, lanzar a la gata salvaje especialmente alto no funcionó, pero solo porque la posición es incómoda. El búfalo fue capaz de lanzarla sobre sí mismo como un yudoka experimentado. La leona dio una voltereta en el aire y se desplomó a espaldas del búfalo. Lo curioso fue que la bestia herbívora no tenía intención de continuar la pelea. Solo le dio una lección a la depredadora y demostró quién mandaba. Dos astutos leones atacaron a una familia de búfalos. Los gatos salvajes atraparon a una cría que, por descuido, se había alejado demasiado de sus padres y otros adultos. La manada no tuvo tiempo de acudir en ayuda de la cría cuando los enormes leones la arrojaron al suelo, la asfixiaron un poco con sus colmillos y la inmovilizaron fácilmente con sus poderosas garras, pero los búfalos notaron que algo iba mal y la madre fue a salvar a su cría. Podía contar con la ayuda de la manada, pero solo una ayuda moderada, por supuesto. Los búfalos parecen los fisioculturistas estereotípicos del mundo salvaje. Enormes, musculosos y poderosos, estos animales parecen tener un carácter bastante fuerte y su naturaleza agresiva también es bien conocida. Sin embargo, son bóvidos, inteligentes y leales que intentan acudir en ayuda de los suyos a la primera oportunidad. Dicho esto, el análisis del comportamiento de estos asombrosos animales habla de la capacidad de planificación. En este caso, comprenden que la cría puede ser mutilada o herida de muerte. Por lo tanto, solo la madre va a arriesgarse en la batalla por su bebé. Los otros adultos han elegido una interesante línea de comportamiento, cubren la retaguardia de la hembra y están listos para defenderla de los leones si se abalanzan sobre ella. Sin embargo, los búfalos no van a rescatar a la cría por su cuenta y riesgo. Depende de la madre de la cría, porque es su responsabilidad. Es un enfoque sensato, ¿no? Y así la hembra se acerca a los enemigos que tienen su tesoro. La situación parece muy tensa. El león está listo para luchar, pero detrás de la madre búfalo hay una multitud de otras bestias cornudas. Se mantienen a distancia, pero con todo su aspecto hacen ver al depredador el peligro de una pelea. La hembra se da cuenta de que su cría sigue viva. Ve que el pecho del bebé sube y baja rápidamente. Está respirando. Además, aunque el león aprieta a la víctima contra el suelo, no sujeta la garganta de la cría con sus mandíbulas, lo que significa que la cría puede respirar. Bueno, el león muerde y tira de la cría por la espalda, lo que significa que tal vez la columna vertebral de la cría ya esté dañada. Y entonces la madre se da cuenta de que es su última oportunidad. Es como si hubiera una línea invisible entre ella y el león que nadie quiere cruzar. La hembra lo comprendió y lanzó un rápido ataque frontal. No debe lastimar a su cría en el proceso. El desarrollo de los acontecimientos conmocionó sobre todo al león. La madre búfalo inclinó la cabeza hacia abajo y enganchó a su propia cría con los cuernos. Luego la lanzó bruscamente hacia arriba y la echó hacia atrás, justo hacia su manada. El león se queda boquiabierto ante lo ocurrido y no sabe cómo reaccionar. Evitó un terrible golpe que podría haberle roto el cuello, pero perdió su almuerzo. Al final, el gato siguió tumbado y mirando confuso a sus rivales. ¿Crees que este golpe formaba parte de un plan desesperado para rescatar a la cría de las garras del depredador? ¿O que fue un desafortunado accidente y la hembra intentaba golpear al león, pero por descuido enganchó a la cría? Es que la madre búfalo atacó a ciegas, ya que se vio obstaculizada por sus propios cuernos. Comparte tu opinión en los comentarios. Aunque el impacto de los cuernos fue potente, no desgarraron la piel ni pudieron dañar los órganos internos del ternero. Pero la terrible caída parecía peligrosa. Sin embargo, el ternero ya estaba herido y no se movía, solo podía respirar. Esperemos lo mejor. Este ciervo se equivocó con la elección del oponente cuando decidió atacar al bisonte. El enorme toro observa a su oponente con bastante calma y no queda claro de inmediato cuál de los animales es realmente más fuerte. El ciervo supera a su oponente en altura a la cruz y sus cuernos ramificados parecen mucho más impresionantes y peligrosos que los cortos cuernos curvados hacia arriba del toro. Pero el bisonte no teme al agresor y con razón. Aunque el ciervo es un animal grande y musculoso, es inferior al bisonte en peso y fuerza. El ciervo solo parece ser más duro. De hecho, al contrario, el bisonte podría derribar fácilmente al ciervo y romperle las patas. Sin embargo, el ataque de un ciervo enfurecido es para el bisonte un simple entretenimiento para disipar el aburrimiento. El toro se contiene y juega con su oponente. Fíjate que no se lanza con fuerza, no enviste ni maniobra, sino que solo responde con ataques cortos durante los cuales solo demuestra una fracción de su poder. Aún así, gana de forma convincente. Siendo más de una vez y media más masivo que el ciervo, el bisonte, incluso sin poner mucha fuerza en el golpe, lanza fácilmente al oponente lejos, pero luego frena para dar al ciervo la oportunidad de retroceder. El ciervo no se dio cuenta inmediatamente de quién era el más duro e intentó continuar el enfrentamiento, pero el bisonte tomó al instante la iniciativa y comenzó a perseguir sin más a su oponente, que se quedó perplejo ante semejante ataque. El bisonte era inquebrantable, como una pequeña roca peluda viviente. Finalmente, después de haber jugado, el bisonte suelta al oponente. El agresor aprovecha su oportunidad y retrocede mientras el bisonte le ahuyenta, aunque es evidente que no intenta alcanzarle en serio. El ciervo tiene suerte de que el bisonte le haya dejado marchar. Cuando este toro entró en el corral, enseguida empezó a buscar aventuras. Mira la confianza con la que este luchador de pezuñas recorre el nuevo territorio, y el toro ha encontrado un digno oponente en este semental. Los caballos se consideran animales relativamente pacíficos, pero los jóvenes sementales tienen un temperamento inesperadamente duro y testarudo. Pueden atacar a otro animal herbívoro y en la naturaleza organizan la lucha contra los depredadores e incluso pueden infligir daños mortales a adversarios bastante grandes. En la batalla, los sementales utilizan patadas aplastantes, poderosas embestidas y dientes. Esta bella y poderosa bestia quiere utilizar todo su arsenal para demostrar al toro quién manda en este corral. Pero meterse con el toro fue un gran error. Aunque el caballo es mucho más alto y maniobrable, la velocidad de reacción del toro es fulgurante. La velocidad juega un papel clave en este enfrentamiento. El caballo parece tener una ventaja innegable, pero el toro muestra de repente una capacidad de reacción y una maniobrabilidad asombrosas. Es capaz de girar casi instantáneamente en el acto, emprender una potente carrera y reaccionar a tiempo ante otro ataque del enemigo. El caballo gira constantemente, realiza ataques de tanteo, se abalanza sobre el enemigo, pero se aleja de él rodando como una roca en un maremoto. El toro no hace movimientos innecesarios y no gasta energía. Ataca con moderación, pero es extremadamente poderoso y realmente peligroso. Aunque el semental es grande y alto, la poderosa musculatura hace que el toro sea más macizo en una cuarta parte, lo que le da una ventaja significativa en fuerza física bruta. Al final el toro empezó a perseguir a su oponente por el corral. Tras unos minutos de batalla, el toro tomó la iniciativa por completo y en el momento perfecto lanzó un rápido contraataque que resultó decisivo. Un potente golpe con sus cuernos casi acaba con la vida del oponente del toro. Sin embargo, hay que reconocérselo al caballo. Lo aguanta muy bien. Esta lucha es como un baile. Los contrincantes chocaron un par de veces, luego se separaron y aceleraron para otro ataque. Dieron vueltas levantando nubes de polvo y arena. Al final, ambas bestias sobrevivieron e incluso lograron evitar heridas graves. Es genial, ¿verdad? Pero la ventaja está definitivamente del lado del toro, que demostró de lo que es capaz. ¿Estás de acuerdo con esta valoración del resultado de esta impresionante y famosa pelea? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides escribirnos si quieres que hablemos de los caballos en otro vídeo. Las peleas de toro son increíblemente impresionantes. Aquí el agresor cornudo cometió un gran error al atacar a un macho tranquilo, pero poderoso y muy fuerte. Este no solo resistió el ataque, sino que empezó a atacar a su oponente. Una serie de golpes cortos condujo a un giro inesperado de los acontecimientos. Los animales se enredaron por los cuernos. El agresor se enganchó con la punta de los cuernos del oponente, y el toro más poderoso retorció el cuello del rival, derribándolo al suelo. El toro victorioso empezó a tirar de su oponente para echarlo encima. Mientras tanto, otro toro golpeó al tendido con sus cuernos, lo que sin querer le ayudó a levantarse, aunque le dolió. Finalmente, el agresor se liberó de la inesperada trampa y echó a correr. Definitivamente no vendría este grupo de toros a luchar de nuevo. Los búfalos africanos utilizan la embestida como arma principal durante estas peleas por el liderazgo de la manada y la atención de las hembras. En general, los búfalos luchan como muchos otros herbívoros cornudos, pero cuando poderosos gigantes cuyo peso puede acercarse a la tonelada luchan de esta manera, resulta especialmente épico y genial. Además, la variedad de técnicas y tácticas es mucho mayor de lo que podría pensarse. Los búfalos combinan la audacia, la agresividad y la presión con el cálculo sutil y la inteligencia. Aquí los dos contrincantes mantienen una tensa refriega en medio de la manada. Las poderosas bestias levantan nubes de polvo. Los cuernos, por supuesto, se utilizan como arma principal. Su enorme y gruesa base desempeña el papel de un martillo o ariete, pero sus afiladas puntas y su impresionante longitud también son importantes. En los enfrentamientos, los búfalos asestan golpes frontales demoledores, tras lo cual sacuden la cabeza e intentan atrapar el cuerno del oponente o arañarle el hocico con la punta. Esta pelea parece muy brutal. Es como si los búfalos prácticas en esgrima, dándose golpes brutales, tratando de rajar el cuello y sacar los ojos a su oponente. Varias veces, los ojos de ambos animales están realmente en peligro, pero la forma de los cuernos permite un breve movimiento de la cabeza para repeler un golpe peligroso. La garganta, en cambio, es algo más difícil. Uno de los búfalos consiguió atrapar a su oponente en error y le atacó el cuello con los cuernos. La fuerza del golpe fue increíble y el herbívoro herido rugió fuerte del dolor. Pero su piel, que quedó con profundos y espantosos surcos y cicatrices, aguantó. Aunque el dolor de tales golpes era salvaje, los grandes vasos sanguíneos permanecían intactos. En respuesta, el búfalo atacado por tal técnica hizo algo que su oponente no había esperado en absoluto. El búfalo, que acababa de intentar abrir la garganta de su oponente, sintió un terrible golpe en el costado. Se había metido con el búfalo equivocado para derrotarlo de esta manera. Incluso sin acelerar, el búfalo había ganado fuerza suficiente para embestir de forma impresionante al enemigo y lanzarlo hacia atrás. Al final, sin embargo, los dos adversarios se separaron. Se infligieron dolorosas heridas mutuamente, pero sobrevivieron y evitaron daños críticos en sus cuerpos. Las heridas eran solo superficiales y no cabía duda de que unas bestias tan feroces y fuertes se recuperarían pronto por completo. ¿Cuál de los casos en los que un bóvido demostró su fuerza indomable te sorprendió más? Comparte tu opinión en los comentarios debajo de este vídeo y recuerda suscribirte a nuestro canal. Así serás el primero en ver nuevas historias asombrosas sobre diferentes especies de animales de nuestro planeta. Psst, hermano, ¿sabes lo que es una tendencia? Es cuando algo nuevo e inexplorado surge en el mundo y los primeros en darse cuenta de estar en el comienzo de algo global se quedan pasmados ante la perspectiva como yo ahora. Si estuvieras seguro de que el valor de una determinada moneda crece constantemente, que la demanda aumenta sin cesar, que no está sujeta a la inflación y que es una buena inversión, ¿la comprarías? Como un teléfono móvil que tiene todo el mundo. Como el dólar que se utiliza en todos los países. Y los que sean los primeros ganarían millones. Ganarían dinero promoviendo las criptomonedas. Es un bien que todo el mundo necesita, pero que aún no todo el mundo conoce. Y aún no comprenden todas las perspectivas y posibilidades de las criptomonedas. Este nuevo sistema financiero será parte de la vida de todo el mundo, incluso de los pobres. ¿Y qué obtendrá cada socio? Independencia financiera total del Estado. Total libertad de movimiento. La posibilidad de comprar coches y casas caros. Tomar cuatro vacaciones al año por lo menos. ¿No es eso lo que todos estamos buscando? ¿O sigues pensando que el Estado te mantendrá a ti y a tus pequeños hijos? Si quieres salir del agujero financiero y resolver todos tus problemas de dinero, solo tienes que seguir el enlace en la descripción y registrarte en la mayor, más segura y más popular bolsa de criptodivisas del mundo. Y ganar, ganar, como lo estoy haciendo yo ahora. El enlace está en la descripción debajo de este vídeo.